Amigos, compañeros, colegas, parceros, todos los seguidores del Teatro de Sueños. Voy a explicar un poco lo que me estaban preguntando, cómo es un maquillaje, un maquillaje para Mimo. Primero la base blanca, la que puedan encontrar en el mercado. Vamos a pasarla por toda la cara y luego la vamos a matizar. El Teatro de Sueños, en diferentes eventos, ya hemos llenado casi la cara del maquillaje. Blanco, la base blanca bien repartida, bien difuminada en la piel. Vamos tapando los poros, eso es lo que se está haciendo. Y vamos hasta matizarla, matizar, matizar, distribuirla por toda la cara, por toda la piel, matizándola, golpeando, dándose unas palmaditas. Y vamos ahora a talquear, talquear con los polvos de esos que utilizamos para los pies. Talqueamos, echamos completamente por toda la cara, polveamos la cara, la polveamos, le echamos polvo, le echamos polvo. Si, el talco, bien distribuido, para luego hacer un decorado. Si usted quiere los cachetes rosados, puede echar rubor. Si quiere los labios rojos, con lápiz rojo o con colorete de ellas. Si quiere los labios negros, con lápiz negros. Y resaltar las cejas y la mirada, como agrandando un poco los ojos. Puede hacer también las lágrimas, si quiere, la de los mimos clásicos. Unas lágrimas que atraviesan los ojos. Ese es básicamente el maquillaje de mimo. Para luego echar historias, contar historias, con la creación de la ilusión en el espacio. Ah, y zancos, para montar también personajes. Hacer personajes, mimos en zancos, mira, a ver. Y le dictamos talleres de plástica, de artes visuales, de danza, de títeres, de música. Ahí está el teléfono, para que nos llame. Teatro. Los talleres del Teatro de Sueños. Continuamos. Ahora, de manera virtual, si usted quiere, claro. Le hacemos videos. ¡Videos!